bienvenidos al directo que pasa gamers y gamers y simmers y lo que queráis bueno pues estamos con vamos a hacer esta ruta estamos en granada y vamos a barcelona la ruta no es muy larga y bueno pues vamos a ir a prepararla a coger la carga llevamos neumáticos de aviones aunque sea con un trailer de amazon prime amazon ya vende de todo bueno mientras estamos con que se está cargando si entráis en el perfil de twitch en mi perfil en acerca de aquí tenéis los enlaces del disco los enlaces a los canales de youtube tanto uno como el otro y el enlace de instante gaming por si queréis comprar algo y luego aquí tengo la descripción del equipo que estoy usando aquí tengo el tipo de ordenador de procesador el la ram que utilizo por si tenéis curiosidad qué equipo tengo bueno y aquí tenéis los enlaces a los canales de youtube el principal y él y el secundario ahora mismo no sé cuál es cuál metéis uno está dedicado a juegos de deportes a juegos de ordenador me refiero y el otro el más tipo simulación como eso euro atrás simulator farming simulator fly simulator bueno cosas de éstas venga pues vamos a lo otro a ver si ya ha terminado de cargar vale ya ha terminado de cargar vamos puesta en marcha vamos a ver el mapa donde está la empresa ahora lo primero es ir a buscar la empresa aquí a dragados disfruta del viaje vale y por dónde se sale vale creo que estoy en otra empresa vale ahí ya veo algo vayamos a buscar una nueva ruta vale y aquí tenemos la salida gira a la izquierda esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda ahí va que ha pasado muy buena suene como lo llevas yo digo hostia tío estoy fatal de lo mío estoy fatal de lo mío ya tengo las tripas que me suenan bueno voy para tu tierra no eres de barcelona va voy vamos me voy de granada a tu tierra tío me voy a barcelona luego me haces de callejero me dices por aquí ves por esta otra coño ya me están llamando que rápido daños en el remolque ya empezamos bien entrar venga hora de conducir voy a poner una predicción a ver si quién la acierta vamos a ver la predicción será esta será facilita vamos a ver vamos si te pones un rato subes además hay un montón de 500 de 500 puntos ah vale vale pues ya me has oído vale ya tengo la carga vamos a ver para donde me lleva el otro día me vine por ahí por esta pasando por Albacete por aquí esta vez podemos ir por aquí y si y si pongo un punto por aquí ah no pero esto es a una empresa vale entonces entonces nada a ver Barcelona es la empresa Estellaris está por aquí no sé si es cerca del puerto no sé si es cerca del puerto esto bueno el puerto está aquí está aquí y el Prat vendría a ser por aquí que aquí está Air France aquí nos han puesto Air France esto puede ser que sea el aeropuerto bueno son 871 kilómetros vale no me llega a 1000 no le voy a hacer ninguna modificación ya ya veremos vale vale que no llego vale vámonos bueno el garaje lo tengo que aumentar pero bueno ya sería la siguiente hoy hago esto hoy hago Eurotrack mañana voy a hacer American Track si todo va bien porque hace tiempo que no entro en los perfiles del American la idea era salir de San Francisco y ir hacia el sur con unos mods que tengo instalados lo que no sé si la compatibilidad como va a ir ir hasta México con México extremo y hacerme unas rutillas dirección rumbo a México están muy chulos sobre todo México extremo está muy guapo tengo un mod bueno unos mods que empalma a México con otros mapas del Caribe y bueno está muy chulo muy guapo y a ver si si me fallase y me crashease porque siempre está la opción me meto en un perfil que no tenga muchos mods y bueno haría rutas por ahí por Estados Unidos así que mañana toca American Track hay nubes ahí al fondo ahí va los bomberos del Farming están por aquí los bomberos del Farming ostras en el otro lado menudo atasco que hay menudo atascón en el otro lado del Farming 2 3 2 6 2 2 7 1 4 2 2 7 esto ya debe ser el puente del Ebro pasamos a Cataluña ya a Aragona Bandellos nos acercamos a Bandellos a Aragona Bandello a Bucasa a Bucasa a Bucasa a Bucasa a Bucasa a Bucasa Ahora ya vamos un poquito demasiado despacio. Vamos a acelerar aquí y a pasarnos al carril izquierdo. Bueno, ya no. Llega un peaje. Habrá que parar. A ver si me puedo meter por la derecha, a ver si es un telepass. Eh, no. No hay telepass. Ah, en el otro lado sí. En el otro lado debía haber. Bueno, pues... Pararé aquí para... Para... Eso. Apagar no todavía. Esto es para entrar. Vale, vamos. Barcelona-Tarragona, los dos carriles me van bien. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 A ver dónde está el telepass 32 euros Casi me la he pegado 3 euros 2 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 euros 1 euros 3 euros 2 euros Vale, señores, entramos en Barcelona Porta de Barcelona Situarnos a la izquierda La secretaria no me está diciendo por dónde Mantente a la izquierda Ahora, ahora lo dice A buenas horas Mantente a la izquierda Vale, pues me mantengo a la izquierda Vale, los tres carrites me sirven Me meto en el más derecho Bueno, que ahora ya saldremos cuatro kilómetros Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Ahí, ahí, ahí Venga Que ya llegamos Salga a la derecha En la rotonda Coja la segunda salida Que sí, que ya estoy Toma Hosti, venga Ah, que no tenía preferencia yo Mantente a la derecha Salga ahora Vale, salimos por aquí Mantente a la derecha No, no nene No, no lo sé No 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 Ni Vale, pues hemos llegado a Barcelona. Ahora es ir a buscar la empresa. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Vale, y es aquí. ¿Y el garaje? Creo que lo tengo al otro lado. Ahí. ¿Tanto da? ¿Que lo pongo aquí o aquí? Pues aquí y me dan más puntos de experiencia. Ya. 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 Bueno, a ver qué tal hago el aparcamiento. Buenas tardes. bueno, me cae por los pelos vamos a ver si lo me interesa un poquito más vale quieto, ahí, va bien vale, de puta madre vale, pues descargamos con retraso ¿por qué? ostras, me ha penalizado por retraso ciento ostras, tío ¿pero qué dice? o sea que no he ganado nada bueno vamos a ver bueno chicos he estado viendo bueno, hay un twitchero que hace stream también está por mi tierra haciendo bicicleta vale, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo pero me hace ganas de hacerle una promo una promo una promo a su canal no lo conocíais a vivir en bicicleta pues ahí está ahí os lo dejo allí tenéis el enlace si no lo conocíais resulta que está ahora por mi tierra está haciendo la travesía la sierra de tramuntana aquí en mallorca y la está haciendo como a pedales todo un reto echarle un vistacito si os gusta este tipo de temas y bueno vamos a continuar con lo nuestro pues nada tío no he ganado nada bueno pues aquí voy a dejar ya el camión y lo vamos dejando por aquí pues nada muchas gracias por haber estado por aquí y que nos vemos en nos vemos en otro directo mañana con el con American Track nos vamos rumbo a México no sé si lo haré en varias paraditas ya veremos así que venga hasta otra